Ángel y Romy García Ídolos de Guaral, encontraré un amor que si me quieras Lo encontraré, lo encontraré, que si me quieras Te olvidaré, lo sé, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela Y es que tu corazón me hizo reír Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te duela Nilo Epinosa rotó Y sus enreídas Pelea y rechezca Epinosa Sin llorar Alexandra Linares Tú sabes Y en la orilla Para ti Pamela Venezuela Vamos a Jauja, Juan Caio Encontraré un amor que si me quieras Lo encontraré, lo encontraré Lo encontraré, que si me quieras Te olvidaré, lo sé, aunque me duela Te olvidaré, te olvidaré, aunque me duela Y es que tu corazón me hizo sufrir Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te mueras Un día la soledad te hará llorar Y no estaré, aunque te duela Bosa, Bosa Coqui, Blan Flotilde Gómez Ángel Benito Diana Durán Y su creída Alba y Zofi Con sabor Nelson Sánchez Adelio Molange Oscar Chiqui Si o no Roja de Flores Con sabor Muévete con dos Y con dos Así Gracias En telita de todo el Perú Están paseadito Mi bailadito Así, así Así, mi amor Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Dónde está la gente más alegre Dónde está la marcha más chelera A ver, a ver, a ver ¿Quién me dice salud, salud, salud? Levante la botella Todos decimos a una sola voz Salud con los ídolos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!